Muy bien, señoras y señores, ya nos vamos al móvil directamente a charlar con Guillermo Gasteazoro, candidato por la 2121-808, apoyando a la candidatura a la Intendencia de Gerardo García. Guillermo, buenas tardes y muchas gracias por recibirnos en este 25 de agosto, en una fecha tan importante para la República Oriental del Uruguay. Bueno, muy buenas tardes, es un placer estar en comunicación con el canal. Nosotros estamos en este día que es muy particular para los Frente Amplista, el 25 de agosto es el día de los comités de base, para nosotros las bases son fundamentales y bueno, nosotros aprovechamos este día, como todos estos días de campaña política, para hacer las visitas en esta campaña tan particular, que como no se pueden hacer actos, nosotros estamos en un mano a mano con las familias directamente, ir aprovechando este día tan especial, donde los podemos encontrar todos en la casa. En este momento estamos visitando una familia. Guillermo, con respecto al apoyo de la 2121, a la Intendencia del Flaco Gerardo García, bueno, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen en base a lo que se viene trabajando? Bueno, nosotros las expectativas son muchas, la verdad que la recepción con la gente está muy buena, va a ser una tarea muy difícil, la verdad que lo que le hemos encomendado a Gerardo es una de las tareas más arduas, el de ser intendente en estos próximos cinco años, teniendo en cuenta que ya se sabe que van a haber recortes presupuestales y que hay mucha tarea por hacer, y bueno, nosotros lo bueno de todo esto es que encontramos en Gerardo la persona centrada, humana, con conocimiento en la gestión, porque no hay que obviar de que él fue el secretario general de la Intendencia Frente Amplista, entonces es conocedor de la administración, tiene muy claro, como todos los otros candidatos, pero en este caso creo que la experiencia manda, y para nosotros es por eso que lo estamos apoyando a Gerardo García. Creo y apostamos a una gestión eficiente, porque ya sabemos de antemano de que va a tener recortes, entonces nosotros tenemos que optimizar esos recursos para que sean mejor volcados para nuestros ciudadanos en las mejores obras, en la mejor calidad de la gestión, y entre otras cosas. Nosotros tenemos que ver que una administración departamental tiene que brindarles muchos servicios a nuestros ciudadanos, servicios que sean de calidad, pero que sobre todo que se puedan optimizar sus recursos. El momento atípico de este momento donde ustedes tuvieron que reinventarse para poder salir con la campaña electoral, y también un momento atípico de cara a los años que se vienen, hablando de los reajustes o recortes, como quieras tú identificarlos. Sí, claro, es un momento tan atípico y una campaña tan atípica que el teléfono pasa a ser una de las mejores herramientas, para tener esta comunicación en vivo con la gente, para tener el mano a mano, y bueno, nosotros ahora también recibíamos la llamada de otra familia que nos estaba pidiendo, bueno, para conversar con nosotros. Y bueno, son de esas cosas que uno tiene que en este momento reinvertarse, reorganizarse, pero que tiene su particularidad, ¿no? Nosotros ayer, en el día de ayer, hacíamos una barriada también, y te permiten estar mano a mano en contacto directo con la familia, con la gente, y conocer la necesidad real. Ven de conocer la necesidad global de un barrio, de una región, de la ciudad o del departamento, te permite también ver la necesidad real de cada familia, de cada hogar, de cada individuo, y eso te da otro contacto para la hora de cuando seas gobierno, o no, ¿no? O trabajando desde la oposición también, te permite, bueno, una cosa es tener una visión global del barrio, y otra cosa también que te permita tener una visión más cercana, más humana, más directa, en contacto con la gente. Y esto es lo que ha permitido esta campaña política, ¿no? Que tiene sus particularidades. Nosotros somos de los que venimos con un termo y mate, nos sentamos a conversar con la gente, no jugamos con la necesidad de la gente, no hacemos politiquería barata, no les venimos a traer una canastita de alimentos, y estar cinco minutos, sino que nosotros nos tomamos el tiempo adecuado para cada uno, no venimos con falsas promesas individuales, sino que lo que importa acá es el colectivo y la población. Guillermo Gasteazoro, muchas gracias para con Info 3, y por supuesto que en las próximas horas estaremos en contacto nuevamente, porque hay mucha campaña electoral, por supuesto, y muchas propuestas de las de ustedes para charlarlas y para presentarlas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Emerson, un abrazo grande a la ciudadanía, y gracias por permitirnos salir de esta manera, ¿no? Y los vecinos acá, te mandan un abrazo grande también, y a del canal ahí, y gracias a el Nico Agüero, porque es el que está siempre atrás de esto, es el que nunca sale, pero es el que hace posible estas cosas.